Y es que es el profesionalismo, pasaron del amateur a ser ya jugadores profesionales en la próxima temporada. Y hablando de amateur, porque de por vito es eso, otras disciplinas deportivas, profesionales y no tanto, nos fuimos nada más y nada menos que darnos una vuelta y felicidades a Miguelón. Lo vieron muy bien instalado, disfrutando del buen tenis amateur. Solo de eso, no de los manjares que ofrece el Guayaquil Tenis Club. Señoras y señores, tenemos campeón. Extremadamente emocionante lo que vivimos ahí. ¿Quiere saber quién es? ¿Quiere saber qué dice el presidente? ¿Y cuándo hay nuevos torneos? El tenis se sigue manteniendo en Guayaquil. El Guayaquil Tenis Club tuvo su evento insignia, sí. Sí, siempre de por vito apoyando y respaldando el deporte amateur y es que se dio un torneo espectacular. Donde los ganadores fueron Miguel Orellana y Patricio Galvez, una dupla que tuvo juventud y experiencia. Lo lograron vencer en una hora con seis minutos a deportistas, muchos más jóvenes y una pareja consolidada. Ellos dan la reacción luego de haber ganado nada más y nada menos que este muy bonito evento. Miguel, felicidades, felicidades. Partido complicado, se complicó en ese segundo set, Miguel. Sí, la verdad se complicó en ese segundo set. Yo me comencé a presionar, a comenzar a cruzarme a bolas que no eran mías y tenía que dejar los guardas a mi partner y eso fue lo que hicimos al final y resultamos ganadores. Tremendo partner, llevaron el aliento del público, la gente estuvo con ustedes prácticamente desde el inicio del partido. Bueno, es parte de los torneos del público, es el jugador aparte que te incentiva y te saca adelante en todo partido, ¿no es verdad? Y tienes que jugar para el público y para uno mismo, ¿no? Eso es todo. Miguel, ¿cómo hacía esta dupla? Una combinación letal que los termina llevando a la final y luego siendo campeón. La verdad que nunca habíamos jugado antes juntos después de este torneo. El pato mi pana de toda la vida, es un señor con mucha experiencia en la cancha. Entonces yo dije, ¿por qué no jugar una persona joven y un señor ya que tiene experiencia en la cancha? Y funcionó. ¿Cuántas veces ha participado en este torneo, don Pato? He participado como unas cuatro o cinco veces en este torneo y ahora he tenido a los 72 años, 73, ya voy a cumplir, ganarlo y eso es lo importante. El presidente del club sabe y reconoce la importancia de tener esta cancha y que aquí se jueguen las finales porque aquí se formaron grandes deportistas del deporte blanco que representaron al Ecuador. Así es que él nos da sus impresiones luego de haber organizado y agradece a la empresa privada por también hacer parte de esto en medio de un año conflictivo. Es la cuna del tenis, no de Guayaquil, del Ecuador. Aquí en esta misma cancha, en esta misma arcilla han jugado tenistas campeones mundiales. Aquí se ganó la Copa Davis a los Estados Unidos. Aquí se han ganado algunos torneos de fama mundial. Aquí han jugado jugadores como Iván Lendel, como Jimmy Connor, en fin. Este es un club maravilloso y aquí justamente este tipo de torneos son los que nos permiten agrupar a toda esta cantidad de socios en una tarde maravillosa. Estamos nosotros en este momento planificando las actividades para el 2021. Este tipo de torneos, que es uno solo al año, la Copa Presidente, queremos hacer por lo menos dos o tres torneos similares que se puedan jugar en los dos clubes. Pero esta cancha siempre debe ser la cancha en donde se juegan las finales de tenis. Representa mucho para el país, como usted bien lo ha dicho. Es muy significativo. Este es un ícono para el tenis nacional.